Estamos con Balu, vinimos a probar unas burgers geniales, bueno, parecen ser geniales, tienen buena reputación y tienen muchos locales. Vinimos al desembarco, estamos acá afuera, vamos a comer acá en la calle, se ve bastante lindo acá, está la mesita acá, así se ve por dentro. Enfrente hay una placita y nada, vamos a entrar, hay un par de cositas que yo no sabía que tenían esa temática de barcos, que era algo medio obvio, pensé que era solo un nombre así nomás. Bueno, vamos a entrar y vamos a ver qué onda el lugar y vamos a pedirnos unas burgers bien fiolitas. Bueno, esto supongo que acá están las cervezas y todo eso, todo cerveza, tragos, un poquito de todo eso. Papas con chimichanga, ¿qué es eso? Suena bien. Uh, miren esta la glotona, se ve bastante poderosa, bajoncito, vicio. Algo bueno que tiene este lugar es que siempre ponen promos, o los miércoles me parece que ponen promo de 2x1. 2x1 había en esta el miércoles. Todos los miércoles creo que ponen promo de alguna hamburguesa, descuento, 2x1 y así, y está bueno eso. Burger línea chica y estas ya son dobles. Medallón de lentejas. Ah, mirá. Línea vegetariana. Ah, estas son vegetariana. Mirá, ¿qué es esa cosa? Un sándwich de burgers, está bueno. Mirá este también. Mirá este, se ve muy bueno. A ver lo que me parece. Doble carne, cheddar, panceta ahumada, cebolla, pluma, huevo, manteca de hierbas en pan neutro. La baja lo del pan. Normandia. Triple carne, cheddar, huevo, cebolla caramelizada, panceta ahumada, salsa, miluila. Se ve interesante esa. Uy, está bastante carita igual. Mirá, 7590. Es triple y tiene un montón de cosas. Tienen pequeños, pollo. Mirá, venden, mirán esas. Bueno, lo que no me llama la atención son esas de acá abajo. Es que igual esas son las claves. Están bastante caritas, eso sí. Bueno, yo probaría una y una. Tipo una con pan neutro y una con pan gratinado. Para ver qué onda los panes. Ok, y bueno, elegimos esta y esta. Nos trajeron la limonada con menta y jengibre. Esta tiene jengibre y esa no. Vamos a ver cuál está más rica. Está buena. Proba. A ver el tuyo. Ah, sí, cambia un poquito. Pero está rico. Está bueno. A mí me gustó. Tiene su toque. Está aprobado. Me gustó. Gente, nos llegaron las hamburguesas. Tiene acá esto, está re fachero la copita. Me re gustó. Esta es la Boedo. Se ve bastante buena. Tiene mucho olor. Mucho olor rico. Miren esas burgers. Bueno, estas son smash. Claramente son smash. Se ve muy gold. Esa que tiene panceta, cheddar, huevo. Y tenía una salsita que no me acuerdo cómo se llama. Miren esa salsita que tiene ahí. Se ve bastante buena. Este tiene pan gratinado y ese es un pan comuncito. Huevito, cheddar, panceta. Tres burgers. Está bien igual que tenga tres burgers porque son smash. Tiene bastante de todo. En cada burger tiene un coso de cheddar. Tiene un huevo acá. Y tiene un huevo abajo. Tiene huevo arriba y abajo. Miren, ahí tiene más panceta. Acá tiene más panceta. Qué bien. Qué bien. Tiene dos capas de panceta. Abajo tiene un huevo. Arriba tiene un huevo. Qué bien. Tiene mucho relleno. Está buenísimo. A ver la tuya. La tuya tiene huevo en el medio. Abajo tiene algo. No, no. Bueno, esa es un poquito más simple pero está muy bien igual. Las papas están muy ricas. Ya vienen con un poquitito de sal igual. Tiene una cosa que tiene picantito. Claro. Nos trajeron sal. De eso la resube, mami. Están gotas. Están muy bien. Me gustan un poquito más crocantes pero están muy bien. Están bien hechas. Además tienen un poquito de sal y no mucho. Pero para mí así como vienen está perfecto. Y tiene ese picantito que para mí es clave. La agregaría picante. Ok. Metele un bocado a eso que tiene una pinta increíble. Juega. Tiene mucho sabor. Mucho. Ojo. Está caliente. Mamá. Está muy rica. Muy rica. Sí. Creo que tiene un poquito de sal. Tiene un poquito. Muy poquito pero tiene. Miren lo que es de esta locura. Está re zarpado. Bueno vamos a ver qué onda con esta. No por nada salió 7500 pesos. Está muy difícil de agarrar. Muy buen tamaño. Miren lo que es esto. Muy bueno. Está muy bueno. Qué rico. Oh. Está muy bien. Está bastante salada. Por lo menos esta está bastante saladita. Uy. Me mató bastante la sal. A ver. Quiero probar la hamburguesa sola. A ver. Sí creo que tiene una pijita. No está marihuana. Está muy buena. A ver. Voy a probar la salsa. Oh. Qué rara. Es rara. La salsa. Es que tiene como creo que un poquito de salsa golf. Y algo más. Salsa golf y algo más. Es rara. A ver. Quiero probar la tuya. Está excelente. Está muy rica. Sí que tiene sal. La hamburguesa. Yo creo que está muy bien. Pero esta está muy salada. No la hamburguesa. Sino el resto de las cosas. Siento que capaz que al huevo le pusieron sal arriba. Y te mata bastante. Yo siento que serían las que más me gustan. Si tuvieran otros ingredientes. Porque lo. Ponele. Ingredientes de la birra bar. Está muy bueno. A mí me gustan las combinaciones que tiene. Así. Y aparte tienen unas salsitas bastante peoras. Pero bueno. La cosa fue. Yo creo que la combinación de cosas. Yo creo que esta misma. Es un 8.59. Por ahí anda. Un 9 creo que va. Porque está muy bien. Lo que sí todavía no sé. Si prefiero las Smash o las comunes. Porque en sí las Smash por lo general están más quemaditas. Eso es lo único que no me gusta tanto. Pero bueno. Siempre un poquito quemadita va a quedar. Porque las van aplastando. Y es lo único que no me gusta capaz. Pero igual están muy buenas. Estoy en duda en mi top. Muy en duda. Porque estoy intentando acordarme del pan. Más que nada de la birra bar. Yo creo que a ese pan igual no le ganó ninguno. Me parece. Pero probaría de vuelta. Para ver qué onda. Podría estar top 1 igual estas. Son muy buenas. Pero falta probar. Las hamburguesas. Muy buenas. Me gustó más la que se pidió Balú. Era más simple. Pero tenía menos sal para mí. Y la otra estaba muy. Muy ataque al corazón. No es difícil de pasar. Sentí que te hace mucho peor. Así que yo tenía la birra bar. Habíamos dicho House of Burger. Segundo. Kud's. Holy Burger. Y Waze. Pero Waze para mí tuvimos una mala experiencia. Y siento que deben estar buenas las de ahí. Pero no sé si las mejores. No creo. Pero sí que deben estar mejor que lo que probamos ese día. Es que encima. Qué sé yo. Fuimos los primeros en entrar. Apenas abrieron. Así que no sé. Es medio dudosito. Pero bueno. Esas fueron las peorcitas. Por la experiencia que tuvimos. Más que nada. Supongo. Y nada. Acá. Por ahora. Para mí están peleados con la birra bar. Están muy ahí. No pensé que iban a estar tan buenas como estuvieron. Así que estoy ahí. Pondría. Un día tenemos que hacer así. Nos pedimos una y una. Tratamos de ver unas que sean parecidas. Entre las dos. Que sean con casi los mismos ingredientes. Ponemos una. Y probamos las dos. A ver cuál es mejor. Para mí es esa. Para ver el desempate. En algún momento. Si es que no encontramos. Una hamburguesa mejor. En lo que. Lo que falta probar. Porque nos falta probar. Bastantes lugares todavía. Bueno. Nos despedimos. Comimos bien rico. La limonada también. Muy buena. Miren. Tiene todo ahí hielito. Y tiene también. Un tipo de azúcar. En los bordes. No sé. Supongo que adentro también tiene. La papa también. Gone. Todo muy rico. Acá la verdad. Así que. Yo comería acá de vuelta. Claramente. Mirá. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Comenten. Den like. Suscríbanse.